¡Hola mis amigos! El día de hoy los traigo a pasear al lugar, un lugar hermoso que es el San Diego Zoo. Es uno de los más grandes de Estados Unidos y yo quisiera que tú lo conozcas junto conmigo. Mi familia traje a mis hijos, es un lugar hermoso para divertirse y súper grande. ¿Quieres conocerlo? ¡Ven conmigo! ¡Vámonos papá, vente! ¡Vámonos papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y está todo lleno de peluches para regalar. Mira qué hermoso. La cola. ¿Qué onda? ¿Te gustó? A mí también. Me divertí mucho. Espero que compartas. Le de like al video. También para que otros conozcan el zoológico de San Diego. Con placer salir a pasear contigo el día de hoy. Soy Jenny la nena. Te quiero mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!